Hola amigos, soy Jesús Muñoz, autor del canal Malos Actos Falsos TV y de la web malosactosfalsos.com Hoy en primer lugar quiero agradeceros a todos el seguimiento que estáis teniendo, especialmente con las entrevistas como hicimos el otro día con Raúl, un murciano encabranado Y hoy quiero daros la oportunidad a vosotros, que seáis los que interactúeis y hagáis las preguntas en vuestro nombre Que haré próximamente una mujer que se llama Lola, un ave fénix que ha vivido una vida no muy fácil y que ha resucitado cual ave fénix Lola ha decidido dar un paso adelante contra el adoctrinamiento de la sociedad por parte de los políticos Ella es una mujer humilde y ajena en cierta medida a las redes sociales, pero ha contactado conmigo a raíz de ver la entrevista de Raúl Que tuve y tuvimos la oportunidad de conocer la pesadilla que ha vivido Raúl, un murciano encabronado, en su separación Pudisteis ver como en un momento determinado se rompió en un momento de la entrevista Esos momentos estoy seguro que muchos de vosotros los habéis vivido y solamente unos pocos somos los que nos hemos atrevido a contarlo Cientos de miles de familias en este país se han visto arrastrados por la ideología de género, por las denuncias falsas Por las personas que con odio, rencor, envidia, despecho entran y arrasan con todo lo que tienes Como fue el caso de Raúl, que nos dejó asolados al saber que se quedó sin nada Es más, tuvo que dormir durante 5 años en un sofá hasta conseguir la custodia de sus hijos Se vio solo, pero consiguió salir adelante Ahora Lola, y espero que más mujeres en el futuro, inmediato, den la cara contra esta lácra de la ley integral de violencia de género Que no solo no salva una sola vida, sino que roba los recursos públicos que debieran ir a las verdaderas víctimas del maltrato Independientemente del sexo o de la edad Sufre un maltrato físico y psicológico, pero que las asociaciones feministas a través de los partidos políticos te engañan Para que como borregos, les votes Con ello, cuando les votas a sabiendas de lo que hacen Te conviertes en cómplice del suicidio de hombres que no soportan la presión de las denuncias falsas Del secuestro de sus hijos O de mujeres, niños y hombres que terminan siendo asesinados por sus parejas o por sus padres Al no tener esos recursos que se les roban cuando te engañan y te dicen que les ayudarán en tu nombre Lola te contará de primera mano lo que he vivido en dos ocasiones Al tener que recurrir a pedir ayuda a alguna institución pública donde dicen Que son ayudas del Instituto de la Mujer, Casa de la Mujer, especialmente la zona de la Junta de Andalucía Donde solo ha ido a pedir ayuda Y donde la obligaban a denunciar maltrato contra su ex marido Si quería que esa ayuda llegara Del marido que solamente quería separarse y empezar una vida nueva Lo triste y la realidad que vivís muchas mujeres es que os veis obligadas a denunciar barbaridades que sabéis que son falsas Pero es que os dejáis arrastrar por esas terroristas ideológicas Si no denunciáis, aunque sea denuncia falsa, no te ayudarán En eso se basa este drama Lola lo ha conseguido y no se ha sometido al sistema ¿Acaso el resto sois más débiles? Por ello Lola quiere que seáis vosotros los que me hagáis llegar las preguntas Y serán hechas en el videoentrevista que realizaré a esta mujer Fénix Una sorprendente mujer que nos contará su visión de por qué toda esta industria del maltrato socava nuestros derechos Y ha convertido en un rebaño a las mujeres un rebaño dócil Mandad vuestra pregunta al whatsapp que aparecerá aquí abajo en los banners de la pantalla O con vuestro nombre, primer apellido, de donde sois O un email a malostratosfalsos.gmail.com Antes del viernes 11 de septiembre Para que la semana siguiente pueda elaborar la entrevista y poder realizarla a esta mujer Que gracias al videoentrevista que se hizo a Raúl, un murciano encabranado Ha tenido la valentía de decir basta ya Gracias a todos los que participéis Suerte y enhorabuena si conseguimos que vuestra pregunta sea una de las elegidas Para poder salir en pantalla y que Lola la pueda contestar desde su visión Fuerza y honor y hasta el próximo video amigos Disfrutad Gracias a todos los que participéis